10 años, ¿cómo te han pasado, loco? Te cerraste el message, me dejaste la conversación abierta ¿Por qué? Era un loquito metido en mi popa y así quedé De culo y sin freno subí un mi bici pisándole Todo era feliz, 10 años antes de ti Ahora me pierdo la vida ganándomela otra vez Hace 10 años ya hablaba contigo en el messenger Con la mirada perdida pensando que va a estar bien Tras alejarme de mí, solo he cambiado de nick Hace 10 años que pienso que bien que nos lo pasamos ayer El amor está en el aire, todos mis compis en el baile Y yo haciéndome loco, tocándome un arpegio, mi yo soy sin aire Tu plan era dejarme con lo que tenía pa' darte No estoy pensando en nada, poniéndola colada, el aburrimiento es arte Vivo vacilandito, leche y colacao con pepitas Bañera y limoncita, se me hacen las duras y era la más modosita De pequeño eran ruinitas, viendo sin chan y comiendo galletitas Culito, 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 sigo vacilando con las gafas de novita Cada vez menos amigos y más citas Si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan Vengo de tenerlo todo y ver cómo se dinamita Al final estaré solo, soy primato como chita La llamo y me comunica Ya no me notifica Pero cuántas noches la actúa No me conformo con nada, como un chibadita Era un loquito metido en mi bomba y así quedé De culo y sin freno subí a mi bici pisándole Todo era feliz, diez años antes de ti Ahora me pierdo la vida y no me vuelo otra vez Hace diez años ya hablaba contigo en el Messenger Con la mirada perdida pensando que va a estar bien Tras alejarme de mí, solo he cambiado de nick Hace diez años que pienso que bien que nos lo pasamos ayer Quiero que bien, dos patricitos, ay Ah, uh, uh, vacilandito, vacilandito, déjame Pero nunca más no se nada más Quiero que bien, dos patricitos, saco Kievm, chapi Con la mirada perdida, vacilandito, 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 Gracias.